Algunas madrigueras fósiles no sólo son realmente sorprendentes, sino que además nos dan mucha información acerca del comportamiento de sus constructores. Sin embargo, en ocasiones algunos de estos signofósiles han pasado desapercibidos, llegándose a confundir con cuevas o resultados de actividad humana. Quédate con nosotros para descubrir los megatúneles sudamericanos. Hola, bienvenido a Paleomanía. En muchas partes del este de Sudamérica se conocen galerías sobre cortes del terreno. Muchas veces estos lugares suelen ser peligrosos por el riesgo de derrumbes si el terreno es poco estable o porque suelen ser reocupados por animales, en muchos casos transmisores de enfermedades. ¿Y por qué digo que estos túneles suelen ser reocupados? Buena parte de estas galerías son antiguas madrigueras de grandes mamíferos del Pleistoceno, Plioceno y en algunos casos aislados, quizá de incluso finales del Mioceno. Se conocen una gran cantidad de ellas y su número aumenta exponencialmente si tenemos en cuenta las crotobinas, que son aquellas galerías fósiles que se han llenado de sedimento. Estos hignofósiles son clave para comprender algunos aspectos de la megafauna sudamericana del pasado. Pero, antes de nada, ¿qué es un hignofósil? La hignología es la ciencia que estudia los rastros y huellas que seres del pasado han dejado generalmente sobre sedimentos, es decir, los hignofósiles. En muchos aspectos, esta ciencia es muy similar a la propia paleontología, la ciencia que estudia los fósiles propiamente bichos, pero sus respectivas taxonomías, a pesar de que parezcan ser muy similares, no son equivalentes. Los distintos hignofósiles se clasifican en hignogéneros e hignoespecies, pero desafortunadamente, en raras ocasiones, se puede asociar un hignogénero concreto con un género o una especie conocida, como por ejemplo, ocurre con Paleocastor, un género biológico, y sus curiosas madrigueras Daemonelix, un hignogénero. Generalmente, un mismo animal puede crear varios tipos de hignofósiles, y seres muy distintos biológicamente, pueden dejar rastros fósiles prácticamente indistinguibles entre sí. Por esta razón, la clasificación taxonómica-hignológica es distinta a la existente en la paleontología, y los hignotaxones normalmente no están en absoluto relacionados con taxones biológicos. Algunos ejemplos de madrigueras fósiles en ecosistemas terrestres son las galerías de Dictodon, un dicinodonte de finales del Pérmico, los túneles en espiral del ya mencionado Paleocastor, o las madrigueras del pequeño dinosaurio ornitópodo Orichtodromeus. Sin embargo, las madrigueras fósiles sudamericanas exceden sobradamente el tamaño de todos estos ejemplos, y posiblemente sean los mayores hignofósiles descubiertos hasta la fecha. Se clasifican en el hignogénero Mega-hignus, dentro del cual se reconocen al menos dos hignoespecies. La primera de estas, Mega-hignus minor, la constituyen paleogalerías de una altura menor a un metro, y una anchura que puede variar entre cerca de un metro y un metro y medio. Los constructores de estas madrigueras probablemente fuesen armadillos de gran tamaño. Los armadillos son muy sensibles a los cambios de temperatura, y muchas especies actuales excavan galerías simples en el suelo para estivar durante los momentos más cálidos o de sequía, o incluso para hibernar como ocurre de modo excepcional con el armadillo Piche actual, la especie Zaedius Pichii. Este tipo de hignofósiles puede darnos mucha información acerca de sus autores y de su ecosistema, pues por ejemplo, en la actualidad algunos armadillos cavan galerías con distinta inclinación dependiendo de ciertos factores de su entorno. En lugares húmedos, algunas especies construyen estos túneles con ligeras inclinaciones ascendentes, para evitar que se inunden o queden por debajo del nivel freático del suelo. Y en los lugares cálidos y secos, las galerías suelen tener inclinaciones descendentes para alejarse del calor del exterior. Sin embargo, las madrigueras de mayor tamaño de los armadillos de hoy en día son bastante más pequeñas que las representadas por la hignoespecie Megaignus Minor. Probablemente, estas fuesen construidas por miembros de otras familias de mamíferos cingulados, como los Pampateridos, un grupo de armadillos gigantes ya extinto, o algunos géneros de antiguos armadillos dasipódidos. La segunda hignoespecie, Megaignus Mayor, tiene unas dimensiones mucho más impresionantes, con galerías simples de 2 metros de altura y hasta 4 metros de anchura, y hasta la fecha son sin duda el mayor higno fósil conocido. Muchos de estos grandes túneles son conocidos desde tiempos remotos, pero no han sido considerados como un resultado de actividad biológica hasta hace apenas unos años, en parte porque ¿qué pudo haberlos construido? La excavación de este tipo de galerías es una actividad energéticamente muy costosa, por lo que sus autores no suelen hacerlas más altas o anchas de lo estrictamente necesario para caber en ellas y maniobrar mínimamente. A pesar de que muchos de ellos no parecen poseer características propicias para la excavación, los principales sospechosos de haber construido estas enormes galerías son algunos de los géneros de perezosos terrestres de mayor tamaño, como Megaterium o Eremoterium. La poca movilidad lateral de la columna vertebral de estos animales les obligaría a ampliar en anchura estos túneles hasta cerca de 4 metros para poder maniobrar y darse la vuelta en su interior. A día de hoy no se han encontrado restos fósiles asociados a Mega Ignus Mayor, aunque esto posiblemente se deba al hecho de que estas galerías son continuamente reocupadas por otros animales, algo que no crea precisamente unas buenas condiciones de preservación. Se han encontrado sin embargo marcas de carras en las paredes de ambas especies de Mega Ignus y algunas zonas del techo y los laterales parecen haber sido alisadas, algo seguramente causado por el roce de la parte alta de estos animales con el propio techo y por comportamientos quizá similares a los de algunos osos actuales que se rascan frotándose contra los árboles. Es posible que estos grandes mamíferos sudamericanos decidiesen cavar estas madrigueras para resguardarse durante épocas calurosas o frías y así poder resistir los envites del clima cambiante del Pleistoceno. De cualquier modo, aún tenemos que aprender mucho acerca de estos increíbles ignofósiles para poder entender cómo fue la vida de estos asombrosos animales. Os dejo como siempre, un pequeño esquema de este vídeo. Dadle a me gusta si os gustó y suscribíos para no perderos nada del apasionante mundo de la prehistoria. ¡Hasta pronto!